El viene pronto para llevar a su iglesia y a ella se le ha concedido vestirse de vino fino resplandeciente por lo que han dicho sus santos gozémonos y alegrémonos, démosle toda la gloria cantemos iglesia del Señor, cantemos y alabemos el nombre de Jesucristo, levanta tu viroso tu voz y alaba, el viene pronto, el viene ya por su iglesia el viene pronto para llevar a su iglesia y a ella se le ha concedido vestirse de vino fino resplandeciente por lo que han dicho sus santos gozémonos y alegrémonos, démosle toda la gloria cantemos iglesia del Señor, cantemos y alabemos el nombre de Jesucristo, levanta tu viroso tu voz y alaba, el viene pronto, el viene ya por su iglesia y alaba, el viene ya por su iglesia gloria, 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 gloria gloria, 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 gloria alabemos al Señor gloria, 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 gloria gloria, 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 gloria alabemos al Señor Te alabo mi Señor con todo mi corazón Grandes son tus maravillas, amoroso redento En tu gran misericordia yo me fortaleceré Siempre te alabaré Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Alabemos al Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Alabemos al Señor Jehová es mi pastor y nada me faltará Si el Señor es con nosotros quien nos amedrentará Fortalece nuestra alma quien es como tu Señor Siempre te alabaré Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Alabemos al Señor 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 Gracias.